Detrás de esa mirada Pasos, sin seguridad Detrás se esconde el plan, golpe de efecto, soy pieza anula Detrás se esconde el plan, golpe de efecto, soy pieza anula Tu polvo la mojada solo es humedad, escucho en tus silencios la verdad Decoras con exceso tu ansiedad, tapa tu rabia, tus mordiscos, guardadagas que querrás cavar Aciertos en procesos, tu propia traición, tú vas bajo la falda en descontrol Un arte de color accidental bajo tus pasos, tu inseguridad Detrás se esconde el plan, golpe de efecto, soy pieza anula Detrás se esconde el plan, golpe de efecto, soy pieza anula Detrás del plan Detrás del plan Golpe de efecto, un falso movimiento da Mucho que hablar, no entenderá Que sufrirá Por donde va Golpe de efecto, un falso movimiento da Mucho que hablar, no entenderá Que sufrirá Por donde va Detrás se esconde el plan Al publique de efecto, soy pieza anula Detrás se esconde el plan Golpe de efecto, soy pieza anula Detrás 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 ¡Suscríbete al canal!